¡Ya tiremos unos buenos que me estoy aburriendo! ¡Cierre maleta amigo! ¡Mejor retírate o dedígate a otra cosa como a la ganadería o a la pesca! ¡Yo qué sé! Cracks, yo no quiero que pasen por ese tipo de situaciones. Mejor les doy la bienvenida a un nuevo video de Los Titanes. Yo soy Capi y pongan mucha atención porque hoy veremos 5 tiros realmente efectivos, fáciles, que sorprenderán a cualquiera, principalmente al arquero, porque te prometo que con estos anotarás muchísimos goles. Así que ve dejando en apoyo tu poderosísimo like, así es Crack. Y sin más por agregar, empecemos con este video. Diagonal aéreo Una de las situaciones más comunes que suele pasar en un partido de fútbol es el famosísimo uno contra uno ante el portero. Por lo regular, en esos momentos solemos irnos hacia una dirección, ya sea hacia la izquierda o a la derecha. Exactamente a uno de los postes del arco. El arquero, obviamente, sale a checarnos con todo, cerrándonos los ángulos de disparo. Por lo tanto, no podemos tirar a su poste porque, obvio, lo está cubriendo muy bien. Y si nos enfocamos en el poste más lejano, hay muchas probabilidades de que con su pie nos pueda parar ese balón. Así que lo que vamos a hacer es golpear el esférico en la parte más baja que se pueda para que éste se pueda elevar. Y de esta forma, al arquero se le va a complicar muchísimo, ya que lo vamos a dirigir justo al poste más lejano. Por nada del mundo se esperará algo así, además de que no tendrá forma de cómo atajarla. Solo cuando vayas a hacer esto, trata de no estar tan cerca del arquero para reducir las posibilidades de que le rebote el balón y que éste pueda subir a la perfección. Bombeado Otra situación súper común, que el arquero salga a máxima velocidad a intentar taparte. Si hace bien su trabajo, cerrará mucho los espacios en donde tú puedas anotar un gol. Por lo tanto, la única opción que tenemos es hacer un disparo elevado, de tal forma que éste tenga un buen efecto para subir y bajar. Este tiro yo lo conozco como bombeado, de globito. No sé cómo le digan en tu ciudad a esta clase de disparos. Me gustaría que aquí en los comentarios lo dejaras para que entre todos pudiéramos aprender cómo le dicen en donde tú vives. Pero la idea es lanzar el balón por arriba del arquero con el fin de que éste no la pueda alcanzar. Como ya habrá salido demasiado a gran velocidad, habrá dejado expuesta toda la portería, toda el área chica, por así decirlo. Lo que nos da mucha ventaja a nuestro disparo porque tendremos todo el área libre para que el balón entre sin ninguna complicación. Para lograrlo con mucha efectividad, intenta colocar la punta de tu pie lo más al fondo posible del balón para que éste puedas elevarlo de forma sencilla. Si se te complica demasiado el hacerlo a velocidad, que es muy normal, puedes hacerlo también frenando el balón e intentar hacerlo rápido porque obviamente el frenarlo te quita velocidad y hay más probabilidades de que el portero pueda adivinar lo que vas a intentar. Así que si apenas vas comenzando, puedes hacerlo de esta manera. Una vez que lo domines, te sugiero lo hagas a velocidad. Túnel o caño. Tal vez en este momento pensarás, no inventes, Capi, si de por sí hacer un túnel a un jugador es difícil, imagínate un portero. Pues cracks, aunque no lo crean, también es posible realizarle un túnel a un portero porque de hecho ellos al salir, lo que hacen es estirar brazos y piernas intentando taparte todos los ángulos posibles y ahí es donde nosotros podemos aprovechar este factor y sorprenderlos. Realizando un tiro fuerte y preciso entre sus piernas. Por supuesto, todo esto depende de con qué clase de portero te enfrentes. Si es uno muy experimentado, por lo regular lo que hacen es como que dejarse caer para que el balón no pueda entrar entre sus piernas. Pero nosotros nos vamos a poner más listos y lo que vamos a hacer es hacerlo muy muy rápido y estando un poco más cerca de lo normal. Para aumentar la efectividad, lo que tenemos que hacer es engañar al arquero principalmente con nuestra vista y a la hora como de hacer el disparo, a la hora de perfilarnos vamos a hacerlo muy exagerado todo esto en dirección hacia el poste más lejano del arquero. Una vez que hagamos esto, el portero va a estirar sus pies pensando que vamos a hacer un disparo hacia su poste más lejano y ahí es donde lo vamos a sorprender realizándolo justo entre las piernas. Haciéndolo a corta distancia, no habrá forma en que la pueda parar. Impacto sorpresa. Tal cual como lo dice este título, vamos a sorprender al arquero con un tiro muy muy potente que de preferencia hay que hacerlo desde fuera del área. Pero mucho ojo, esto solo lo vamos a hacer en aquellas situaciones en las que de plano vamos solos contra el portero, llevamos buena velocidad y este no sabe si salir o quedarse entra un poco en duda. Así que nosotros vamos a aprovechar esa indecisión del arquero sacándole un disparo a máxima potencia. Como les comentaba en los puntos anteriores, siempre hay que mandarlo de preferencia hacia el poste más lejano. Obvio para que al arquero le cueste más trabajo llegar ahí. Y por supuesto, si lo haces fuerte y rápido, le costará muchísimo trabajo reaccionar a tiempo. Y verás que cuando ella se dé cuenta, ese balón va a estar en las redes. En la mayoría de las ocasiones no tenemos esa opción de elegir en dónde queremos que nos caiga, en dónde tenemos que correr, en dónde está sola el área para poder realizar un gol, un tiro cómodo. Entonces, por poner un ejemplo, si tenemos una jugada ofensiva en donde nuestro mejor perfil tal vez sea el no dominante, lo que podemos hacer es realizar un disparo exactamente con la parte externa de nuestro pie, como se le conoce famosísimamente de tres dedos. El hacerlo de esta manera no solo sorprenderá al portero, sino que también el efecto que tome el balón te ayudará muchísimo a que pueda entrar de forma más épica. Esta clase de tiro se vuelve más fácil, de hecho, cuando vas a velocidad. El ejemplo más claro que podemos tener es esta repetición de Luis Suárez. Podemos ver cómo aprovecha este factor sorpresa para impactar el balón de una forma sublime que el arquero no se esperaba. No te limites, prácticalo ya sea en las retas con tus amigos, para que poco a poco te vayas aprendiendo bien este movimiento, para que en tus partidos lo domines a la perfección. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Pero antes de irme, quiero dejarles una gran pregunta. En la actualidad, para ustedes, ¿quién es el mejor anotador? ¿Halan o Mbappé? Me gustaría que me dejaran el por qué aquí en los comentarios. Y, por supuesto, también quiero ver sus grandiosos likes apoyando si es que les gustó, si es que les agrada el meter goles a la portería. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque estamos subiendo video todos los días que no quiero que se pierdan. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados estamos presentes. También estamos subiendo video en YouTube, siempre tutoriales épicos y tips. Si quieren ser unos cracks, tienen que verlos. Yo soy Capio, amigos míos, y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias!